hola mi gente bella como están bienvenidos nuevamente a su canal moni cosmetics el día de hoy estamos en otra reseña más o en otro vídeo más de compras y de cosas que traemos de prichos y de walmart para todos aquellos que pues bueno nos encanta que nos compartan las ofertas o los mejores productos que podemos encontrar en esta tienda y pues antes que cualquier otra cosa te doy la más cordial de las bienvenidas ya sabes que siempre siempre serás bien recibido aquí en moni cosmetics sobre todo si vienes en una actitud de respeto y de buena vibra aquí es tu lugar porque en esta comunidad habemos gente que tenemos muchísima vibra y buena onda en el corazón y pues bueno si ustedes no están suscritos ya saben lo que tienen que hacer picarle al botoncito de suscribirse sobre todo dejar esos likes que es lo que nos ayudan a que nos puedan encontrar más rápidamente en el buscador y pues bueno para no darle tanto bla 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 vamos a ver qué fue lo que compramos en esta ocasión pues bueno no son tantas cosas ya estoy tratando de no acumularlas durante más de una semana para poderles mostrar no nada malas ofertas sino como más rápidamente los productos que yo les recomiendo y que pues bueno ha encontrado a buen precio y que aunque no los encontrará con estas ofertas yo los compraría por su calidad vamos a comenzar con esta pasta que es de la marca de crees a mí entre crees y colgate yo me inclino más por esta marca pero pues porque ya es una preferencia como un poquito más personal me gusta porque dejan como un tiempo más prolongado el aliento fresco y además son creo un poquitito un poquitito pues más económicas más accesibles los los paquetes que ponen al 2x1 este cono pack es de pastas que traen esta función de extra blancura dientes más blancos y protegidos y es el tono no el tono yo y mis tonos porque como hago muchos maquillajes es el sabor menta duradera y pues éste nos dice que es anti caries limpieza profunda frescura y blancura y extra blancura supuestamente es lo que nos va a estar dando y esta pasta nos salió en 37 90 las dos por lo cual pues bueno a mí se me hace muy económica espero que ustedes lo encuentren y que también esté en un buen precio otros de los productos que les recomiendo muchísimo son estos pads que son de la marca de zoom yo antes no los compraba porque si como que venían en el filo un poco agresivo cortaba un poquito y demás pero últimamente como que se han estado esmerando los compré yo en una ocasión porque estaban en 20 pesos ahorita les digo aquí exactamente en cuanto nos salió y si estaban en 20 pesos con 90 centavos el de la marca de equate estaba en 20 22 algo así entonces pues bueno en esa ocasión dije no me voy a llevar los de zoom para probarlos y la verdad es que me gustaron muchísimo yo me traje 4 porque utilizo demasiados pads para la limpieza del rostro es lo que nunca me debe de faltar a mí no me gustan tanto las toallitas limpiadoras siento que traen más celulosa y pues éste es completamente 100% algodón y vienen muy reforzados eso sí noté yo de diferencia del de equate que éstos vienen un poquito más resistentes que duran un poquito más para poder limpiar las partes del maquillaje y vamos a estar probando este que es un ser un extra clarante de la marca de nivea dice que trae 10 veces más aclarante que trae vitamina c y que ayuda a aclarar y suavizar la piel es un rol antitranspirante no es que yo las tenga muy oscuras pero quiero llevar a cabo un reto para ver qué tanto las blanquea este y otra receta que les voy a estar compartiendo después por lo cual pues bueno no se pierdan las novedades suscríbanse y activen campanita y de todos modos dense vueltas al canal porque youtube ya no está mandando notificaciones voy a dejar bueno no vamos a sacar de una vez todo lo que es de belleza ahorita va a venir también un paquete que compré esta marca al me bueno quien me sigue en el canal sabe que yo la descubrí por una oferta que hubo en walmart y a partir de que la descubro pues bueno no la he soltado porque es un producto o una línea de productos muy buenos no trae perfume eso me encanta de la marca porque pues quiere decir que trae menos químicos y es para piel sensible soy ultra sensible no se alcance a notar ahorita traigo una pequeña alergia que me salió ayer no sé por qué no sé cuál sería el factor que lo detonó nada más me empecé a llenar como de pequeños escoriaciones y me da muchísima comezón entonces éste me ha salido perfecto tan es así que miren no les miento yo ya había comprado esta en una oferta y después volví a comprar esta en otra oferta y hoy compro éste en esta oferta que estaban en 2 por 300 pesos 2 por 299 al mey es una línea que bueno ya tendrán ustedes reseña pero ésta la compró reblon y aunque la haya comprado reblon de todos modos siguen los dueños anteriores pues llevando a cabo las investigaciones y todo y es una línea que es hipoalergénica para pieles sensibles específicamente yo utilizo el tono 100 light que es el palet no es tan claro creo que debe de haber algún tono más claro yo me imagino en eeuu aquí en méxico nada más es el más digamos menos oscuro y este otro que se supone que es como una especie de rubor pero que puedes utilizar también como un bronceador y ya les estaremos haciendo después una un maquillaje completo con al mey cuando compre ya las sombras porque pienso comprarlas que me ha salido muy bueno el producto y pues bueno para no darles tanto blabla de al mey cómprenlo se lo recomiendo sobre todo si son de piel sensible y pues de las cosas que encontramos de frichos bueno todavía no termino con las cosas de belleza me faltaba este kit que me salió en 90 y 96 pesos y de verdad la pura limpiadora está creo que en 69 70 entonces esta que es la rejuvenescence la quiero yo para el cuello sobre todo dice que es para firmeza y que piel más joven y firme que es una crema contra arrugas entonces yo la quiero probar sobre toda la parte del cuello ahí dejármelas como una especie de mascarillas ya que es bastante económica ya sabemos que las cremas que son específicas para esta área de cuello y escote son carísimas entonces quiero ver qué tal me resultan estas mascarillas ya les estaremos diciendo más adelante si funcionaron o no y esta desmaquillante bifásico es muy bueno muy muy bueno entonces si uno sale casi en 70 pesos el otro te lo estaban dando como en 26 vale la pena comprar la oferta si ustedes lo pueden encontrar cómprenla y ya me dicen qué tal les fue con esos productos de frichos ahora si compramos este para la estación de café que después vamos a armar que es pues como para poner cafecito aquí a mí me gusta más para mis bolsas de té porque honestamente a mí el café no me va muy bien no me gusta tanto su sabor habrá gente que sin el café no puede vivir yo sin el té de verdad no me gusta el café el sabor se me hace como muy amargo demasiado fuerte y el sms como más agradable no todos a mí me gusta mucho el de jamaica y el de limón el de manzanilla y algunos otros que son como de frutos exóticos si ustedes tienen algún té favorito pues déjenmelo saber también cuál es el que me recomiendan compré nuevamente estos contenedores quienes me siguen y han visto mis vídeos de prichos saben que los he comprado porque me han salido muy buenos cierran herméticamente tremendo y los compré porque pues se me olvidaron en la escuela y se perdieron entonces no sé si la señora del lacio los tiró que les hizo pero ya no volvieron a aparecer y compramos también en prichos esta coladera para el fregadero han salido muy buenas yo compré una este que va hacia el ras del del fregadero y de verdad no se mete absolutamente ningún animal pero como tengo una tarja que es de doble pues entonces quiero ponerla en la otra para que pues también me ayude un poquito como no hay animales aquí la verdad es que en esta zona donde yo vivo más bien lo que de pronto llegan en temporada son los zancudos porque tenemos un lago y las cucarachas grandotas las chiquitas no hay afortunadamente porque son una plaga también compramos miren dejen les muestro cositas de navidad por si ustedes están pensando en cómo adornar su casa en el área de prichos la verdad es que están más económicas esta no es de navidad este del día de muertos pero me encantó porque está súper bonito y estaba en oferta estaba creo que en 11 pesos déjenlo checo aquí en el ticket si estaban 11 pesos con 3 centavos que es de las ofertas ahorita hay muchas cosas que es del día de muertos y halloween que están este pues dándolas más económicas porque ya se pasaron los días y pues de navidad lo primero fue estos este como imanes son como calcamonías de mi niña y de la línea de mi que hay también pero me gustaron estos y los vamos a poner ahí en el refrigerador están súper bonitos son 1 2 3 4 5 6 7 8 imanes para tu refrigerador sobre todo si te gusta pues ponerlos como con por el ambiente navideño no te va a salir tan caro están en 18 90 ya lo sabes también trajimos estas que son como guirnaldas para adornar yo llevo unas para mi salón y estas otras que son como para aquí para la casa están en 18 90 la verdad es que están económicas y están muy bonitas traen más o menos dos metros 2.7 metros casi 3 entonces te alcanza a rodear perfectamente la puerta con dos yo creo porque con una no creo no con uno creo con dos te alcanza a rodear perfectamente una puerta entonces pues bueno y por último este otro santa claus que es pues como para las puertas tres resaques en algunas partes no se alcanza a ver ahí también en 18 90 y hay bolsas de regalo ya les he dicho yo que las bolsas de regalo ahí en prichos están muy económicas porque las papelerías y están más caras al final de cuentas no todas vienen hechas de méxico muchas son chinas si ustedes pueden comprar más productos nacionales que productos de importación muy bien hecho estamos dándole trabajo a los mexicanos pero pues a veces también la economía como que no da para mucho y hay que buscarle las ofertas pesitas mi gente espero que esta información te haya servido para que tú ya vayas y sepas como que buscar dime qué marca de crema me recomiendas tú que sea buena bonita y barata y sobre todo también los polvos que te comentaba cuáles polvos utilizas tú que también le puedas comunicar o recomendar a la comunidad nos vemos a la siguiente misión y no se les olvide dejar su like suscribirse dejar buena vibra y les mando besitos y los veo hasta la próxima bye bye